...cafqueana, atropellante en el baile interminable de los fines. Tareas cotidianas entre sonrisas y nicotinas para olvidar su nombre. Nace el mar entre sus nices. La niña se pregunta por el ojo hombrado de la madre. Impunidad sembrada en cada esquina. A cien metros, la niña pregunta por la muerte de su mejor amiga. Y las sombras corrijan la impunidad del alma. El fiscal toma la declaración. El papel es transparente. Hay ausencia de escritura. En la aldea global, los querubines ensayan la marcha celestial. Requien a la justicia de los modernos tiempos. Sabemos todo el tema de la violencia. Y todo lo que nos está aconteciendo en este país. Y no solo la discriminación hacia ellas. Tengo un poema que le he titulado Esquizofrenia. Este no es inédito. Está publicado al límite del tiempo. El poema dice lo siguiente. Cada vez somos menos, sin rostros, sin ánimo, sin ilusiones, sin utopías. Náutragos de la esperanza. Habitantes de manicomio fingiendo la cordura. Testigos de horrendas muertes. Abismo de desesperación. Caberno. Caberno sublime que devora las almas. Amfiteatro de salas a la vuelta del esquino. Se condena el uso del condón. La planificación familiar. Las prácticas libertarias. Y los denominados deseos perversos. Hay homosexuales y desvianas populando. Es el paraíso de los endemoniados. Se canció Dios de redimir al mundo. Mueve la vida misma. La tolerancia. Los derechos humanos. La ecología. Somos ya demasiado e infectamos el mundo. El norte necesita el jardín para salvar los suyos. Los niños de mi patria tienen los brazos y duermen en la calle. Las niñas son abusadas desde su propia casa. Las prostitutas son brujas condenadas. Se mata con saña a los homosexuales. Se estigmatiza a los que tienen sida. Se mata a los que tienen hambre. Se decuartiza a las mujeres. El anfiteatro tiene dos alas. ¿Ves o no lo ves? O ves y no lo olvidas. ¿Denuncias o te quedas callado? La esquizofrenia es conveniente. La geografía de mi patria está preñada de muerte. Aunque la piel resulte vestida en las dos alas. La tierra está superpoblada. Ya somos demasiados. Se proclama el vacío. La apología de la muerte. Se estigmatiza la muerte misma. Hay espacios de circuitos cerrados. Inclusión de los viejos y las viejas. De los que no tienen dientes. Hay hambre. Enfermedades. Quemados. Ajecinados. Ultrajadas. Violadas. Cercenadas. Hay que expulsar despojos y sublimar la dicha conectada a las redes de la tecnología. Un mundo de objetos tráucidas, alucinantes. Celulares. Unicornios. Arte lo insano en el imaginario perverso. Las malas arrebatan las minajas del alma. Los jóvenes no tienen nombre. Solo viven dolor desde el entraño. El miedo a la muerte bendecida entre rituales. Cada tiempo enterró el amor en las ciudades. Celebremos el mejor ensayo de la ironía. Tal vez masticando el chicle. Nos brote el humano de las fotografías. Y el genio artífice del caos. Captura la maldad y la crivía en los escaparates. Esta vez. Dios nos jugará los dados. Y cuando la realidad con hice. Tal vez se nos permita amar sin miedo. Descatar las brujas y las mujeres malas. Saltar las trancas. O jugar a la potra en la barriada. Compulando el bien sin horizontes. Entonces navegarán papeles. Atravesando el enigma del mundo. Celebraremos la realidad de nuestra idolatría. Y recuperaremos la pasión por la vida. Y vinculado a que pronto es el día de la mujer. El día de la mujer es el día 26. Creo que comparto con mi compañera Narela. Una exaltación a una mujer poeta. Que todos conocimos. Clementina Suárez. El poema que tengo. No lo voy a gastar mucho. Después le paso a mi amiga. Exaltación a una mujer poeta. Te quedó la de verso con paso de gacela. Siembra una eternidad que no tiene fronteras. Atraviesa el oleaje que sacude el silencio. Y mantienen alerta las pupilas del tiempo. Yo te recuerdo ahora, mujer de multitudes, bajo la plenitud del beso de la aurora y los atardeceres habitados de entrego. Con tu pluma fusil como trinchera y tu ropaje de fuego en primavera. Te recuerdo con ese sol radiante fuente de rebeldía. Con tu cabello suelto acariciado por la brisa. Afirmando tu existencia. Extraña tu universo. Bajo miradas necias. Siempre bajo sospecha rosa florecida. Fragante en primavera. Guerrera sin medida. Que condena con su verbo tiranías. En tu sed de libertad y justicia. Soñabas la nueva patria. Radiante gozaría. Hiciste de tu cuerpo un oasis de dicha. Un nido de pájaros de fuego. Anhelabas poder. Para eliminar de raíz los males de la patria. Mujer poeta. Inquisidora y justa. Siempre comprometida. Sin códigos morales. Sin castigos ni premios. De temble y gallartía. Desataste tempestades y rabias puebleridas. La fuerza del patriarca. Se estremeció en tus versos. Libraste cautiverios y superaste preclicios. Ungida por las diosas. Libre como el viento que besa las palmeras. Cosaste en mil lunas la miel de la colmena. La dicha complacida bajo arpegios de fuego y danza de sirenes. Hiciste de la belleza del cuerpo femenino constelación de estrellas matutinas. Atrovesando recónditos senderos. Amaste a tu pueblo con sus amaneceres. Y amaste la vida que se te dio entera. En horizontes indescriptibles a tu paso. Subiste del desamor y revolviste la espalda. En mandantial de vino ahogaste la angustia. Y resurgiste bajo su fuerza indomable. Bajo el candor de tu mirada. Y tu grito ascendido a los confines. Te entregaba en tus versos. Atracaste el puerto. Y nos vestiste de luna. Mujer universal. Elixir de vida en cada radiante amanecer. En arenosas playas de sueños libertarios. La patria celebra hoy la lucha de la obrera poeta. Que sin temer la muerte expresó sus posteros deseos. Con el mismo templo y reverencia que su esencia emanaba. Fue al unísolo en armonía. La nueva conciencia de mujer realizada. El grito de amor que desató tormentas. Y erotizó el deseo en lecha de hierbas y merecidas. Cuando llegó el invierno hubo fiestas interminables. Y noche de lluvia al pie de la tertulia. Lejos quedó la niña de los primeros años. Refugada en silencio con su techo de rosas. Y el amor de sus padres. Guerrera bajo su propio signo. La historia conserva y guarda su memoria. Nos heredó su palabra convertida en poesía. Clara, rebelde, audaz, bella, pura cristalina. Y su admirado en borrarle nombre, Clementina. Que nos acogía en su casa, ¿verdad? Como iguales, ¿verdad? Como iguales. Generosísima. Divertida. Bueno, yo ahora voy a leerles poesía de un nuevo proyecto en el que estoy, que se llama Grietas, este libro en el que estoy trabajando ahora. Y bueno, como soy historiadora, en mi poesía se nota esa formación profesional o de formación, depende de cómo se ve. Y les voy a leer la primera poema, se llama Persephone, personaje mítico de la cultura griega. Amor mío, bésame, quiero que tu piel sea mi equipaje, entrelazarte entre mis brazos, obstinada con el miedo al miedo. Desatas el fuego de la tierra, el agua del aire exultas. Llego a ti, celebrando el halo de la luna, anclada en el camino del azul. Fundirme con el sol quiero, para encontrarme contigo, amiga, estrella de mi ruta hacia la nada. Este poema se llama Ana María y es un poema escrito para una de las comandantes, comandantas de la guerrilla salvadoreña, a la que conocí y que se merece este poema. Tus manos, hermosas, delicadas, ávidas, se preparan, buscan los materiales inflamables, extractos esenciales a los explosivos. Un trozo de tela, mecha incendiaria, una botella que se romperá en miles de estrellas, ácido sulfúrico, clorato de potasio en reacción exotérmica contra las normas, esas que nos exigen cumplirse, contra viento y marea, demoler toda ley impracticable, para fundar de nuevo este mundo. Ana María, tu corazón palpita intermitente. Voy a leer este poema que tiene el tomo a Susanne Nebut, es una mujer muy poco conocida por lo que le pasó a ella, pobrecita, se encontró con un poeta maldito que se llama Celina, y creo que ella se merece salir de ese desconocimiento. Susanne Nebut, lo digo, fuiste infeliz, jodida por la vida, vencida, follada por Celina, siempre empapada de sudor, te deseó, convertida en su presa, en su carne de cañón, cadáver en su escuela, vela en su mástil de su barco, a la deriva. Y bueno, a Josefa Alastiri, Josefa Alastiri Lozano, Josefa Alastiri Lozano, es la esposa de Francisco Morazán. Francisco Morazán, tu amor romántico fue, compartiste la utopía, América liberada, de sus noches de vigilia, cimarrona rebelde, compañera enamorada, en los días de furiosas batallas, los obstinados guardianes de mantener el pasado vigente, no te doblegaron, a galope corriste hacia el futuro, todo lo diste, vida y hacienda, empeñada en alcanzar tu destino, objeta de las crónicas, del escándalo a la seducción, del que amaste, exiliada y despojada, nos legaste un ministerio, construir la matria grande, del norte a sur, de la Patagonia al río Colorado, y aún vives. Para terminar, un libro de este poemario, que se llama Todas las voces, un poema, perdón, un libro, por favor no se vayan a preocupar, que se llama Mi Casa, que es un poema que ha tenido mucha suerte, a la gente le gusta, y lo voy a leer para ustedes. Con los libros le pasa a uno lo que con la vida, hay algunos que tienen mejor suerte que otros, los poemarios, algunos gustan más que otros, y este le ha gustado mucho a la gente, así que se lo leo. Mi Casa, tiene el aroma de la rebeldía, la resistencia camina por estos jardines, poemas libertarios transitan en mochilas, y se encuentra en mesa, no necesita inciensos, la naturaleza es el perfume en este hogar, abierta a la piel de la alegría, zona verde, verde revolucionaria, desde sus paredes, las metáforas saltan de los lienzos, le dan color a este paraíso, el trazo de las obras de Cindy, Orly, Melissa, dibujan su horizonte, por su puerta, entran y salen, las incendiarias de este tiempo, en esta casa, se inflama la imaginación, y se vuelve pintura, literatura, música, Mi Casa, poesía viva, ¡Gracias! 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 Voy a leer unos poemas cortos De otro libro que lleva por título Fugas a la luz del espejo Esta vez me hizo otra vez el libro Se me invirtió Invitación Llenaste de fiesta mi morada Al sembrar auroras de un pecho Regarme de besos encendidos Y alundar mi cuerpo con los cierres Hoy, en esta guerra de amor que se desgasta Te invito sin rencor a convocar los vientos Te quedaste dormida Te quedaste dormida todo el día Todas las horas, las tuyas, las ajenas Fue el día en que la gente aborró de un plumazo Las entregas Ese fue el tiempo tuyo Ese largo silencio bañado de papeles De sonidos inclusos Y hasta necios Sin embargo, te quedaste dormida En el mejor aroma del silencio Y este que titulo He dejado las caricias He dejado las caricias avivando la hoguera interrumpida He escrito varias cartas y no hay respuesta Es difícil gritar las telarañas que aturren la conciencia Me refugio sin el silencio Me refugio sin el silencio de los enamorados muertos El olvido es un árbol de pañuelos amarillos Y mi voz no te nombra en el funeral de los léganos truques El mundo se momificó en firmar los convenios de paz Y se canceló la lucha y la aventura Que devoraron los celos Si pudiéramos Si pudiéramos tomarnos de la mano Y desafiar la furia de las olas Tal vez la muerte perseguida no resultara extraña Así me aguanto todavía con uno o dos más Mujer sin tiempo Mujer sin tiempo En el vértice del vértigo No hay por qué Solo el recuerdo húmedo de amores lejanos Cimienten nuevos laberintos Mujer sin tiempo Trenza la libertad de la gaviota La ternura lanza sus redes Llena el vuelo con palabras ardientes Mujer sin tiempo Majestuosa en los jardines florecientes Embriagada de mitos paganos Manantial de caricias limitarias Sin embargo Pásanos días Y no borras mi nombre Ven a mí Ven a mí a recorrer el vértigo del mundo Mi cabellera ahogará los quejidos y añoranzas El oleaje cubrirá los encantos del alma E invadirá la fuerza de tu ser En diaja de armonía Yo robaré la fuerza de tu gente Y conquistaré el plato Bueno, yo por mi parte Creo que ya he dado suficiente lata Así que no voy a hacer más Y ahora le damos más bien la palabra Al público Para que, bueno Digan lo que quieran Espero que no haya traído tomates Yo quiero decir algo A ver Espero que un aplauso para el padre Para el padre Para el padre ¿Por qué? Si no está leyendo No, porque no te lo poniste No, porque no te lo poniste Porque tu padre iba a decir Que te querías comértelo Pero tú era él, tú Oye, tú es autobiográfico Eh, no Lo vi, te lo raniste y todo Y al final Mi amor Ha sido Aníbal el caníbal O Anarela la caníbal Comiendo todo aquí Como con la cual Bueno, gracias Leonardo Pero no se lo hagan nada Ay, lo entendí yo Gracias Pero de verdad No es autobiográfico Sí Es un cuento Gracias